Este sábado suceso sigue su recorrido por Tierra de Poetas. Buenas noches vieja plaza Santander, que bonita tú te ves, siento que San Juan te abraza. El turno es para el trovador, músico y poeta Adrián Pablo Villamizar. Desde pequeño en mi casa los pájaros, la música, el viento, el agua que corren por las piedras del río, esa resonancia va cayendo en ti. Si siempre la sepultura nos espera en el final, mejor ponle sabrosura y ven conmigo a cantar carita ruda. Es un compositor en diversos géneros musicales, de canciones que apuntan al corazón. Te trajeron a mi tierra porque eras la solución, solo dejaste más guerra, solo dejaste más guerra, miseria y desolación. Dime la verdad, solo la verdad. Este sábado en sucesos, temporada Tierra de Poetas. Una de la tarde por Telecaribe. Viejo tus arrugas son senderos, donde tras cegos tu juventud, donde hoy se confunden los recuerdos y el dolor de tanta ingratitud. Y el dolor de tanta ingratitud.